¿Qué es el software de Internet? Si tuviera un software que se puede instalar en su computadora, dentro de dos meses tendría un software antiguo. Por eso que nosotros hemos decidido con la comisión directiva de la universidad y las autoridades de la universidad que los estudios se soliciten en la Internet.